Este viernes 13 habrá un eclipse parcial de sol o eclipse parcial solar. Este eclipse es particularmente raro porque sucederá un viernes 13, una fecha considerada por la cultura popular como un presagio de mala suerte. Nuestro planeta cruza entre la luna y el sol cada mes, pero un eclipse solar ocurre solo cuando los tres cuerpos celestes están alineados de modo que la Tierra se desliza a través de una parte de la sombra de la luna. Es cuando la luna no cubre por completo el disco solar. La sombra de la luna se divide en dos regiones, la umbra y la penumbra. El eclipse parcial se produce cuando la penumbra, una región parcialmente sombreada de la sombra de la luna, se proyecta sobre algunas partes de la Tierra. Durante un eclipse parcial de sol, algunos observadores verán un sol casi cubierto, mientras que otros situados en diferentes lugares observarán un sol creciente. Solo unos pocos afortunados podrán ver esta rara coincidencia cósmica, pero a diferencia del eclipse solar del 2017, este eclipse parcial será visible para la mayoría del mundo, el cual sobrevolará las costas del sur de Australia y el norte de la Antártida, además en Rusia, Escandinavia, Polo Norte y Canadá. La duración de este evento no superará las cuatro horas. Según la NASA, este evento no ocurría desde diciembre de 1974 y tenemos que esperar 62 años para volverlo a ver, pues está programado que ocurra hasta el 13 de septiembre, pero de 2080. MBM Televisión